¿Y si te digo que Luli puede estar embarazada? ¿Y si te digo que Alfa puede ser el hijo de Luli? Y aquí para la gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo muy pero que muy interesante Porque hoy traigo una de las teorías más locas Pero a la vez más posibles que vamos a traer en este canal Sobre los payosos de la T-Web Sobre DMD Sobre Luli Vamos a ver un vídeo de payosos sin misterios Que va a hablar de la relación que tiene Luli y Duffy Pero antes de eso quiero hablar de una teoría que pensé ayer por la noche Antes de irme a dormir Dije, hostia, todo cuadra ¿Y si Alfa es hijo de Luli? ¿Y si a lo mejor no ha nacido Alfa? Hay dos teorías, hay dos posibilidades Que Alfa sea hijo de Luli, que ya haya nacido Que incluso sea ya grande O que todavía esté embarazada Yo creo que Alfa, si es hijo de Luli Ya ha nacido hace tiempo Vamos con la teoría que es muy pero que muy interesante Quiero que os fijéis cuando Luli aparece en la casa de Fede Big Money ¿Qué es lo que le dice Duffy a Luli? Escucha Escucha ¿Por qué le dice no quiero tener bebés? No quiero tener bebés y se lo repite muchas veces Vale, aquí vamos con la teoría que llevo mucho tiempo pensando Según los diarios Luli se fue con su padre, el doctor Elizárraga Al Club Hotel Y pasaron los dos mucho tiempo juntos Incluso en ese diario También hablaba de que allí estaba Duffy Y más gente de DMD Haciendo experimentos fuera de México Para que no les pillase el gobierno O a saber el porqué Entonces tenemos la certeza De que estaba el doctor Elizárraga De que estaba Luli Y de que estaba Duffy Luli y Duffy tenían una relación amorosa Posiblemente Y seguramente el doctor Elizárraga lo conociese Y a lo mejor ahí está la cuestión ¿Cuál puede ser el proyecto alfa? ¿Cuál puede ser la clave de unir lo terrenal con lo espiritual? Puse a dar vueltas Y dije Vale, 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 vale El proyecto alfa es encontrar algo Para unir lo espiritual con lo terrenal ¿Eso cómo se puede llegar a hacer? ¿Por qué se tenía que hacer el ritual en un día específico? ¿Por qué se tenía que hacer el día 6? Dándole vueltas Dándole vueltas Dijendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llevó el doctor Elizárraga a Luli? ¿Por qué también Luli se estaba volviendo loca? ¿Qué tipo de experimentos? ¿Qué tipo de rituales? Me puse a dar vueltas y dije ¡Oh! ¿Y si es que Luli estuvo embarazada E hicieron experimentos con el niño dentro de la barriga? ¿Y si alfa es hijo de Luli? Dije claro Todo encaja Todo está encajando Para unir lo terrenal con lo espiritual A lo mejor necesitas algo que todavía no haya nacido A lo mejor le han hecho rituales al hijo de Luli Cuando estaba dentro de la barriga Para que ese niño tuviese el poder De unir lo terrenal con lo espiritual Alfa puede ser el hijo de Luli Y alfa Si han experimentado con él dentro Puede ser una persona Que tenga un poder con el más allá Esa es una de las teorías que tengo en la cabeza Y creo que puede ser muy pero que muy probable Por eso Luli habla tanto de Alfa Por eso Luli tiene esa conexión con Alfa Por eso Luli les dice que Alfa les va a matar Que Alfa está ahí Porque es el hijo de Luli Aparte tiene sentido que Luli esté tan loca Esté tan esquizofrénica Porque imaginaos que te cogen a tu hijo Y empiezan a experimentar con tu hijo y contigo Tiene que dar vuelco en la cabeza No puedes acabar bien ¿Qué os parece esta teoría? Creo que es una teoría muy buena Vamos a ver este vídeo La tierna relación de amor Entre la payasa Luli y Dufy Vale 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 A altas horas de la madrugada El doctor se queda dormido profundamente En el sofá de su oficina Y con la lluvia que había No se podía escuchar nada De lo que pasaba alrededor Luli, su hija Estaba dormida en su habitación Cuando de repente un rayo cayó del cielo Haciendo que se despertara asustada Y con miedo Pues ella dormía sola Luli se levantó Y salió de su habitación En busca de su mamá Al cruzar el pasillo Se da cuenta que la puerta del sótano Estaba entreabierta Sin pensarlo Luli decide entrar en silencio Creyendo que allí encontraría a sus padres Pero no fue el caso En ese lugar El doctor Lizárraga Pasaba la mayor parte de su tiempo Desarrollando experimentos Y creando payasos malvados Vale, vale, vale Uno de sus más notables logros Fue Dufy Un payaso de aspecto macabro Y sonrisa perturbadora Ay, mi mamá me dijo Que para tener amigos Tenía que sonreír Tenía que sonreír También quiero recordaros Estos vídeos no son oficiales No sabemos esto de dónde viene Y seguramente sean teorías O sea que tampoco hay que tomarlo Como 100% cierto Todas esas historias No, 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 no ¿Vale? ¿Cómo se está atacando? ¿Cómo se está atacando? ¿Está andando? Dufy vivía en el sótano En una de las habitaciones de DMD Y por nada del mundo Podía salir a la superficie El doctor Lizárraga Se lo había prohibido ¿Vale? Dufy era de apariencia triste y loca A veces lloraba desconsolado Y otras veces se reía como nunca Pero más allá de su demencia Tenía mucha curiosidad Por conocer el mundo exterior Y eso lo mantenía despierto En las noches solitarias Al bajar al sótano Luli quedó completamente muda Nunca antes había visto Lo que su padre había estado Haciendo allí abajo Sus ojos se agrandaron Y su cuerpo se paralizó Al descubrir el laboratorio Donde su padre pasaba horas Y horas creando payasos Cada uno con una personalidad única ¿Pero por qué creaba payasos? Su hombro y ella grita del susto Era un payaso con un traje negro y rojo Media unos 1.74 metros Tenía una sonrisa dibujada en el rostro Que le da un aspecto de falsa alegría Y unos ojos brillantes Que hicieron que Luli quedara completamente hipnotizada Amigo por favor ¿Te puedes ir de la casa por favor? Truco 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 No, ya se acabó Se acabó Mira, mira No, se acabó Bien, bien Amigo por favor ya No, no Ya, muchas gracias ¿Cómo quieres que lo agarre? Amigo por favor Tufi Sorprendido por la visita de Luli Intentó ocultarse Pero terminó cayéndose al suelo En lugar de asustar a Luli La hizo reír Y en ese momento Algo mágico ocurrió Sus miradas se cruzaron Y un cálido vínculo se formó entre ellos ¿Conoces a Dubán? Dufi ¿Dónde estás? ¿Lo conoces? ¿Dónde está Dufi? ¿Dónde está Dufi? ¿Dónde está? Locura ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Tranquila, tranquila, tranquila Te podemos ayudar A partir de ese día Luli visitaba el sótano con regularidad Llevándole a Dufi pequeñas golosinas Y compartiendo historias de su vida en el exterior A medida que pasaba el tiempo Su amistad se convirtió en algo más profundo En un amor que floreció en secreto Bajo la nariz del doctor Lizárraga ¿Quién era? No sé qué hacer Él, él le hizo ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Nos hizo a todos Nos hizo a todos En las limitaciones impuestas por su posición Dufi y Luli encontraron formas de comunicarse Y mantener su amor a salvo de los ojos curiosos Pintaban retratos juntos Se escribían cartas de amor Y dejaban mensajes ocultos en las paredes Que solo ellos entendían ¿De acuerdo de Dufi, no? Ajá, realmente lo que más es esto Porque los nombres que trae Pues están curiosos, ¿no? Además, siento que ya es la confirmación De algo que también... De una teoría que hablamos hace poco La voy a hacer Para que ustedes puedan escuchar Que es Mi amado Dubán Te escribo estas palabras Con una mezcla de amor Y de desesperación En medio de la oscuridad Que nos rodea Aunque estamos aquí atrapados Nuestras mentes rotas Se aferran desesperadamente A la ilusión de... Mentes rotas Eres el único que superó Todas las pruebas De mi amor y lealtad Tú eres el elegido para mí Lo sabes, ¿verdad? Tú eres el elegido para mí Vamos a estar juntos Muy pronto, mi amor Lo hiciste muy bien hoy Ya van a caer Los hijos de p*** Que nos tienen aquí Nos vemos en unos días Espero no te lastimen mucho esta vez Te amo, Luisa El tiempo pasó Y finalmente El doctor Lizárraga Y su esposa Fallecieron misteriosamente Dejando a Luli sola Sin hermanos Sin familia Sin nadie Solamente tenía a Duffy Quien era su compañero Y cómplice en todo Esto estaba en el supuesto cuarto de Duffy Como especial O sea, estamos probablemente Ante pertenencias O objetos especiales Para Duffy Pero demasiado Demasiado O sea, la carta revela Como muchas cosas Como que tiene... Sí, o sea, esto de Vamos a estar juntos muy pronto O sea, como que No podían estar juntos Y me saca mucho la atención Cuando dice Lo hiciste muy bien hoy ¿Qué hizo? Exacto ¿Qué hizo? Duffy y Luli Con el tiempo Se convirtieron en los cabecillas De DMD Dirigiendo y manteniendo Ocultos los secretos Más profundos Del departamento Dejando claro Que no cualquiera Puede entrometerse En las oscuras sombras De DMD Sin embargo El destino Les planteó Una prueba difícil De superar Una noche Bajo la luz tenue De la luna Luli reunió el valor Para proponerle a Duffy La idea de traer Un nuevo ser A este mundo Ahí está El miedo se apoderó Del corazón de Duffy Pues sabía que Al aceptar Enfrentarían No solo Los desafíos De la paternidad Sino también La sombra imponente Del doctor Lizarraga El creador de DMD Ya que el doctor Siempre dejó A alguien a cargo Para que su legado No sea olvidado Por eso Duffy Tenía miedo Al payaso alfa Es que yo creo que no Yo creo que el payaso alfa Puede ser el hijo Tío No se puede ser ¿Eh? A lo mejor Es un poco locura No 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 grites No quiero tener bebés No quiero tener bebés No No quiero tener bebés Tiene sentido que alfa pueda ser el hijo de Luli Por lo siguiente ¿Vale? En 2003 fue cuando murió Lourdes ¿No? A lo mejor aquí Luli podía tener una especie de 10 años Podía tener 12 años Algo así Y en 2013 fue cuando murió el doctor Lizarraga Aquí Luli podría tener alrededor de 22 años Y acordaros que el doctor Lizarraga murió por hacer un experimento ¿Qué tipo de experimento? A lo mejor en 2013 Luli estuvo de parto y nació el hijo de Luli A lo mejor el hijo de Luli podía ser perfectamente alfa El nacimiento de este ser del hijo de Luli Pudo ser el ritual que hizo que el doctor Lizarraga muriese al traer de vuelta alfa Pero es que no es solo eso Es que a lo mejor alfa Pueden ser El espíritu De varias personas En un mismo cuerpo Puede ser que tenga el espíritu de Lourdes Que es la mujer Puede ser que tenga el espíritu del doctor Lizarraga Gente espero que os haya gustado este vídeo Que lo pongáis con un pedazo de like Déjame en los comentarios que piensas Igualmente estaremos investigando Pero claro hay que saber que es el proyecto alfa Y hay que saber quién es alfa Y qué es alfa Entonces eso es algo que puede ser Es que yo creo que estaría muy guapo que fuese Porque encaja muchas cosas Encaja que alfa sea el hijo de Lul Que encaja Duffy y alfa Aparte de acordaros que Duffy se pone en la corona de rey O sea fue como Fue puesto como rey por algo Luli El hijo alfa Tiene sentido Así que nada gente Espero que os haya gustado Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y nos vemos mañana Con más Chao Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete